¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¡Puera! 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 ¡La Virgen juega de este lado! ¡Quiero 3! Creo que estoy afuera ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Por parte del Andín, segundo palo está al cuarto ¡Está al cuarto! ¡Oh no! ¡Bueno, ¿de qué te vas a disfrazar Fernández? ¡De qué te vas a disfrazar Fernández! ¡Na, que! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya se ve! ¡No puede ser! Y hablando como mocote estoy muy caro Y hablando como mocote estoy muy caro Lorena te amo eso Y hablando como mocote estoy muy caro Y hablando como mocote Y hablando como mocote Arrete y lo mate y lo mate Chicos El movimiento del rocote Meta la meta la meta Chicos No puede ser ¿Pero otro? Porque siempre quiere caminar tu pendejo ¿Por que se la doy ayer? ¿Por que se la doy? ¿Por que se la doy hace rato? No me digas de ser No me digas de ser La meteoro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé, Gallo! ¿Que eres el pingüino de tu historia, tu, Adrian? ¡No! ¡No! ¡Muy sí! ¿Eres tú? ¡Hola, Woody! ¡Estoy yo enfermo! ¿Qué pasa tú? ¡No se puede prolongar lo inevitable! ¡Oh, Paco! ¡Oh, Paco! ¡Avemo va! ¡A media altura y la saca pegada al palo derecho! ¡Mira al otro güey con la mano! ¡Ah! ¡Mira siempre yo, Chema! ¡Mira al otro! ¡Ay, güey! ¡Uy, chen! ¡Yo la atraco! ¡Eh, no la pierdas! ¡Mambre, ya Vinicius! ¡No mames! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la pierda! ¡Eh! ¡Se le dieron una patada a la vez! ¡Se cayó, por favor! ¡Se cayó! ¡Mira! 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 ¡Que soy yo pinche! ¡Meh! ¡Mira! 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 ¡Sacar la foto del Chivo! ¡Jajaja! ¡Cabra! ¡Cuál Chivo! ¿Cómo es el Chivo? ¡Jajaja! ¡Papá del Chivo, güey! ¿Qué pasito? ¡Papá del Chivo! Pásate El diablo Wanda suelto Va pisando el mismo ¡Cabra! ¡Suscríbete! Unos momentos despues Yo estoy harto ¡Vamos! ¿Cómo le regresa? ¡Ah ja ja ja! ¡Ay wey! ¡Le vemos! ¡Es sucrere! Chi-Seja realize ¿Quiere Ruice Russell? Ehh Chan en la resistencia Se lo molestan delоз Se lo molestan del collectively Es así que yo no me guste Y hablando como mocote estoy muy caro, y hablando como mocote estoy muy caro, Lorena te amo Esto va a salir en el video, esto va a salir en el video, esto va a salir en el video Arre para eso, 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 mira Mira este chico lo que es, mira lo que es, mucha jugada es que esta bien, arre güey, esta bien ¿Lo voy a subir o que? Esta loco ustedes Mira lo que es, lo voy a subir, este malo verga Contas bebecitas Mira, mira, ponle ahí, final, dénselo al callao, dénselo al callao No, dénselo al callao, dénselo al callao No, dénselo al callao No, dénselo al callao, Rodri, Rodri, no te chifles No te chifles, Rodri, no te chifles Le tocada, le tocada, le tocada Hombre, te lo voy a fallar Que el moco lo más inflado de todo Viene para cobrar El pendejo más inflado del fútbol mexicano Tiro, lo falló Contraremote, pendejo Que pendejo sin portero Pinche moco sin flado de mierda Me quiere o no me quiere Impresionante de yo ya ha venido santo Tantas veces te pedí una desgraciado Tantas veces He vomitado viris por ti Se me ha caído el pelo por ti Tengo nervio por ti Voy al psiquiatra por ti Este güey que es güey Umbi va a mostrar en lo Ajá Ajá Ay güey El rodipo es La verdad eres una rata Tanto hate Tanto hate Pinche crack Pinche crack Mepiru Ahorita ves tu foto ahí en No se te mirar la temporada Está tonto usted No, es real que no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bien Kevin lo voy a subir eh Kevin Kevin lo voy a subir eh Kevin Ocean Man 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 Ocean Man